que tiene que ver con las detenciones domiciliarias. Algunos las llaman escarcelaciones, son detenciones o prisiones domiciliarias para determinados presos en la Argentina, con distintas opiniones. Esta mañana Mario Pensavalle hablaba con la doctora Mercedes Crespi, defensora oficial de Córdoba, sobre este tema en particular. Y ella le reconocía que sí, que había recibido y que tenían un llamado desde Buenos Aires precisamente para tratar de avanzar en esta línea de pedidos para determinados casos de prisiones domiciliarias en los presos. La comunicación con Mario Pensavalle y la doctora Crespi. Nosotros recibimos una instrucción general de parte de la defensora general, que es nuestra jefa, recomendando, porque la defensora no nos puede imponer qué hacer, pero sí recomendar en general analizar la situación de los detenidos uno por uno y recomendando el pedido de prisión domiciliaria. Esto es algo que nosotros ya veníamos haciendo, o sea, que no nos cambia nuestro trabajo, porque nosotros desde el primer día que se instaló este problema empezamos a pedir prisiones domiciliarias. En general, o sea, acá en Córdoba los colegas conozco claramente que lo hicieron, y en otras provincias y en capital entiendo que también. Hay varias cosas a tener en cuenta. En primer lugar, que a fin del año pasado se puso en marcha, en materia de medidas cautelares, el Código Penal Federal, solo esa partecita, que es el Código Acusatorio, que actualmente se está usando solo en Salta y Jujuy. Con lo cual, ahí ya estaba prevista la prisión domiciliaria, la vigilancia electrónica, o sea, otros mecanismos para prevenir el peligro procesal, y eso ya estaba vigente. Es decir, que nosotros ya estábamos pidiendo medidas alternativas a la prisión preventiva. Además, por el hacinamiento que hay, o sea, este problema se inscribe en un problema previo muy grande. A fin de año, Bowen estuvo complicado, entonces creo que no es solo la pandemia. Tenemos problemas grandes en las cárceles y que ahora vienen a explotar o a estallar por esta situación.